El sonido del paso del tren o el biotren Es parte del ambiente de este barrio Pedro de Valdivia Ubicado a pocos minutos del centro de Concepción Es un sitio que data del siglo XIX Aquí dicen que se le fue quitando espacio al río Con rellenos de terrenos Con casas construidas sobre palafitos Por las constantes inundaciones y crecidas del Bío Bío Con el tiempo, igual hubo casas patronales Hacia el Cerro Caracol De colonos de aquellos años, principalmente europeos Por el auge de la economía en la zona Un contraste claro En un barrio donde sus habitantes Lo recuerdan con cariño Yo llegué a los dos años Y mi mamá arrendó en la raumenda Entre Balmaceda y Sargento Aldea Por dos años Después demoró dos años en rellenar Donde nosotros actualmente vivimos Se construyó su casa Pero el problema es Que tuvieron que hacerlo como palacito Porque subía el río Tres, cuatro veces en el año El río que subía tardíamente era en octubre Bajaba la avenida que venía espuma Y ya la gente se preparaba Para hacer los puentes de una casa a la vecina Y la vecina seguía con la otra vecina La calle Luis Acevedo Ahí llegaba el río en esos años Yo le estoy hablando de 1954-56 Cuando el río subía Penas traían para nuestros papás Para nosotros era feliz porque andábamos en bote Con los militares Con los mismos vecinos Pero ellos se les llevaban todo Les llevaban la ropa Las bateas Los chanchos Las aves que criaban Hoy la población Pedro de Valdivia Alberga a más de 10.000 habitantes Y si la lucha en sus inicios Era contra lo agreste del terreno y el río En el camino se fueron sumando Otras batallas Acordes a la modernización Y calidad de vida de la ciudad Mi barrio siempre ha estado en lucha De una manera u otra Porque los vecinos Con sus dirigentes Que han sido toda la vida Amidos juntas de vecinos Se han luchado Siempre van a tener Por ejemplo Primero la luz El agua Entonces fue una lucha Después la cantarillado La organización de las calles Pavimentación Entonces Todo viene con lucha De años El vecino de Pedro de Valdivia Es un vecino solidario Luchador Un gran guerrero Porque nos quedamos Sin dar las batallas Yo lo diría Somos un ejemplo De gente que lucha Que cuando se le pone Una idea a nosotros Por ejemplo Se nos puso la idea Ahora último De que no teníamos Acantarillado Hasta el año 90 Empezamos a luchar Fuimos a Valparaíso Al Congreso Un grupo de vecinos De acá A pelear una planta elevadora Para el sector Porque sin planta elevadora No podíamos tener Acantarillado Y logramos ese anhelo De tantos años Y gracias a Dios Gran parte del barrio Tiene acantarillado El barrio Pedro de Valdivia También sabe De un pasado industrial Paños Tejas Suelas Etcétera Se hacían por estos lugares También se instaló Cervecería Keller Que en 1907 Pasó a llamarse CCU Ahora quedan solo ruinas A los pies del Cerro Caracol Si antes Las construcciones Más cercanas A este macizo Denotaban Un mayor estatus social Que las quedaban Hacia el río La llegada De la línea del tren Terminó delimitando Mucho más al sector Que no es posible Que una línea del tren Marque la diferencia Entre un sector y otro Prueba de ello Sin ir más lejos Mucha gente Del sector De Pedro de Valdivia Hacia el cerro Se atiende En el consultorio En nuestro CEFA Aunque orgullosamente Cierto fue inaugurado El año 2018 Por decir algo Ya Aquí no debe haber Ninguna diferencia Aquí hay Este es un barrio Del cual yo Me siento muy orgulloso De vivir en él Porque es un barrio Donde aún En muchos casos Existe esa amistad De los vecinos Esa solidaridad Cuando hay alguien Que está en problema Inmediatamente Nos reunimos Todos los dirigentes E inmediatamente Vamos en su ayuda Pedro de Valdivia Es uno solo Que comienza En calle Esmeralda Y termina en Sanders Desde la costanera Del río Bío Bío Hasta el cerro Caracol Yo me siento Muy orgullosa De mi barrio Y nunca lo dejaré Ni que me regalen Un chalé Afuera No Me quedo en mi barrio De 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 mi barrio Gracias por ver el video.